Mira hombre, yo tengo un recado muy importante para Dante No estoy gozando de todo, no soporto más ¿Quién piensas que eres? No tengo más tranquilidad en mi vida Supongo que te gusta la música, ¿no? Aunque la música sea esa cosa ahí ¿Quién te ha dado el derecho? El derecho de contaminar mis oídos Con esta porquería infeliz ¿Qué pones para todo el mundo escuchar? Pues fíjate muy bien En todo lo que te voy a decir ahora Pues mi paciencia se ha acabado No hay solo tú en el mundo Y por eso tienes que respetar a toda la gente Que está cerca de ti Y toma una actitud sensata Ahorra cinco reales ¡Y cómprate auriculares!